Justo me mandó el mensaje larva, lo pronuncié y aparece Dice, hey Johnny Ahí está el segundo, mirá ¿Qué pasa es que te ponen estos consumibles, estos? Claro, para guiar a la gente A buscar la batalla, sino para que no escapes Eh, para que se encuentre la gente ¿Dan puntos por haberlos agarrado o...? No O no, ventaja durante la batalla Sí Bueno, empiezo a disparar Está apuntando por aquí el New York Se está yendo el New York Cojo ahora ya este Ellos estarán yendo a por la vida, digo yo Mira, arriba ya pillaron, mira, hay otro consumible de vida Me están viendo, vale Tengo un Emil Bertén al fondo, atrás ¿Te está disparando a vos? Sí, te está disparando a vos Me dispararon a mí los de arriba Sí, el Emil Bertén Fue Ah, está virando Atrás me disparan Sí, el Königsberg ahora te está disparando, le estoy disparando Cita del... De la mitad de la vida Uff, aquí la revienta a mí Vayamos... para... para afuera Porque nos están encerrando de atrás y de adelante Parece, no sé Parece, no sé Muy difícil Voy a salir aquí Y sobrelo de la vida Y sobrelo de la vida Vamos a salir aquí Y sobrelo de la vida Vamos a salir aquí Cuidado, nos estamos dispersando mucho. ¡Suscríbete al canal! No quiero salir por aquí delante ahora. Mira, delante, delante, necesito ayuda aquí con este. No sé qué pasa, que es complicadísimo hacerle Citadel ahora. Gua, me dieron entre todos. Ahí Citadel, dice Citadel. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Muy buena No lo encuentro No lo puedo ver Cuidado, por la izquierda te baja el Texas Si No, ya le hundieron al otro Melibertin de arriba, al rojo Ahí está Oh, damn A ver si Desastre natural te pusieron ahí, ¿no? Lo bueno es que esos dos acorazados están solos. Seguramente se enfrentarán entre ellos. Te conviene ahora darle al Texas para ayudarle si no se queda con mucha vida. Y tiene dos consumibles de vida el Texas, ¿eh? Hay un millón de personas arriba, los naranjas. Muy bien. A ver si lo incendias ahora de nuevo y ya se queda con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final van a ganar el New York, porque los otros no se atreven a bajar a por él. Y esto se traigo contigo. ¡Suscríbete al canal! 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 grabala al new york no le llegas dale al new york una están ahí en medio disputándose y peleando el furtac le va a tirar torpedos supongo a 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 que era para ser citadel, para incendiar, para todo maniobrabilidad a mi me gusto eh, cuando estuve subiéndolo para conseguir la gasolinera esta me gusto el Emilio Bertin maravilla que tiran a ti a a en serio si eres capaz de conseguir vivir vas a llegar a los 200 eh lo malo es que te disparan todos a ti quieren hacer la kill que locura nunca, nunca supe que alguien nunca supe que alguien que alguien con un tier 4 haya hecho tanto no si papá está jugando al monstruo de si grabala, grabala la partida grabala, grabala, grabala porque